Y hoy en la capital del departamento de Arauca, ASO Capitales, la asociación de municipios capitales del país, realiza un foro donde se va a tratar la parte de conectividad y sobre todo las problemáticas del departamento de Arauca. Hasta el momento han confirmado siete alcaldes que estarán aquí en esta región del país, con el fin de reunirse en el centro de convenciones, lograr allí conversar con los diferentes alcaldes y buscarle una pronta solución a la conectividad del departamento de Arauca. También van a tratar otros temas y esto será transmitido por el canal de El Tiempo, a través de sus redes sociales y en el centro de convenciones. El alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, invita a este importante evento y que también van a hacer un recorrido por toda la capital de Arauca para que conozcan de verdad ¿Cómo se vive en Arauca capital? La asociación de ciudades capitales, ASO Capitales, en cabeza de la doctora Luz María Zapata, ha querido que Arauca, la tierra del joropo, Arauca capital de nuestro departamento, sea sede de un foro muy importante que ellos están organizando con importantes autoridades del nivel nacional, vienen también autoridades de otros países y algunos alcaldes de ciudades capitales. Es la oportunidad para darle a conocer al gobierno nacional la conectividad en las ciudades capitales y los problemas que presentan regiones apartadas como Arauca. El evento se realizará este jueves 5 de octubre a partir de las 9 de la mañana. Llegan algunos alcaldes y autoridades en un vuelo charter, conocerán la ciudad, haremos este foro, daremos a nivel nacional los resultados, qué conclusiones podemos sacar, qué necesitamos en Arauca, cuáles son los compromisos del gobierno nacional en conectividad para estas regiones apartadas del país y en horas más o menos a las 4 de la tarde se estarán despidiendo estas autoridades y estos alcaldes de nuestro municipio, llevando la mejor imagen y diciéndole a Colombia y el mundo lo que es Arauca, la tierra del joropo. Por el momento 7 alcaldes de ciudades capitales han confirmado su participación, yo considero que pueden ser más los alcaldes que nos van a acompañar este día. ¿Qué queremos nosotros? Que ellos sean los embajadores, mostrar a Arauca por cosas positivas. Arauca va a mostrar su potencial, vamos a esperar el buen comportamiento de las personas, vamos a ver una ciudad limpia porque es el compromiso de todos los araucanos. En el centro de convenciones ya vino la comitiva la semana pasada de Azocapitales, miraron varios hoteles y el que une las condiciones para hacer este foro es el centro de convenciones, los libertadores van a visitar el puente internacional, van a visitar la ciudad, van a estar en la alcaldía, van a almorzar en una finca, o sea, se van a llevar las principales autoridades y algunos alcaldes la mejor imagen de Arauca. ¿Cómo definirá la capital para este ejercicio? ¿Cómo se definirá Arauca para este ejercicio? Claro, porque yo hice la propuesta, yo he querido esto, mostrar a Arauca. El año pasado hicimos un foro donde existieron más de 500 consejeros territoriales de planeación, más de 500 personas de todo el país vinieron a conocer a Arauca. ¿Qué queremos nosotros? Que a nivel central se lleven una imagen positiva, que conozcan la realidad, que aquí no somos guerrilleros, que aquí nadie corre el riesgo, que aquí nadie van a secuestrar y la gente de Arauca se va a comportar de la mejor manera porque eso somos los araucanos, gente buena, emprendedora y trabajadora. Algo claro, alcalde, ¿eso lo organizan a sus capitales para que pronto no haya una...? Es la Asociación de Ciudades Capitales que viene programando este foro desde el mes de marzo, desde el comienzo del año. La sede va a ser de Arauca, vamos a hacer un foro, queremos mostrarle al mundo lo que es Arauca de verdad, que conozcan que Arauca no es ese territorio de conflicto donde nos estamos matando unos con otros. El evento va a ser transmitido directamente por El Tiempo, el canal de El Tiempo y lo va a cubrir el periódico El Tiempo, van a estar noticiones importantes, también como CMI. Ahí estaba el alcalde del municipio de Arauca, desde el Fernando Tobar, hablando sobre este importante evento que en el transcurso, en pocos minutos, sobre las 8 de la mañana o 9 de la mañana estará dando inicio. En el centro de Colombia, donde ya se encuentran algunos alcaldes de Asocapitales en la capital del departamento de Arauca, también aclaró que este evento es organizado por la Asociación de Municipios Capitales del país y que ellos realizan estos foros en diferentes municipios que están afiliados y que esta vez escogieron Arauca con el fin de conocer Arauca, de conocer también las problemáticas que tiene el municipio capital con el fin de que ellos ayuden a buscarle solución a través de la Asociación de Asocapitales a nivel nacional.